Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me voy a quitar la mascarilla porque no me voy a quitar. Es que no me la quería quitar porque mire que me dieron un besito aquí. Buenas tardes, hoy les vamos a presentar un video nuevo. Para algunos les va a traer recuerdos, ¿verdad? Y para otros que es la primera vez que ven esta actividad, pues miren, hoy quisimos hacerles... No se ría, Carlita. Hoy quisimos hacerles el palo encebado. Bueno, ya van a ver ustedes en qué consiste este proceso. Aquí ya nosotros estamos listos. Bueno, vamos a empezar aquí lo que es el palo encebado. Miren, aquí el primer participante. Él se llama Andrés. ¿Cuántos años tiene, Andrés? 27. 27. Vamos a ver, él es el primero que va a pulsear, a subirse. Vamos a ver. Vamos a ver, el primer participante. Se llama Andrés, 27 años. Por aquí tenemos los otros que van a subir. Van a pulsear, ¿verdad? Ya tenemos el primer herido. Vaya, vamos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un segundo intento. Hoy va Merlin. Merlin, ¿cuántos años tienes? 35. ¿A dónde quieres ser enterrada, pues, y se cae de ese palo? En Santa Marta. Ah, bueno, ya escucharon, ¿verdad? ¿A dónde está la esposa de Merlin? A la esposa de Merlin. Vamos, Merlin, suba, pues. Suba, pues. Vaya, pues. Pulsegue. Pulsegue, subirse. Suba, Merlin. Suba. Subase. Las patas están para otro lado. Miguel, ¿tá hay mucha hora? Así como les tengo, ¿sí? Los dos. Bueno, va. Háganle barra. Va Merlin otra vez. Merlin, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué no se quita la camisa mejor? ¿No será más fácil sin la camisa? No. No se pela una. Ah, bueno. Dale, pues. Pero si Merlin ya limpia todas a manteca. Que ahí vaya, dale. Vaya, Merlin. Háganle esfuerzo por subirse y agarramos los 500 pesos entre los. Dale, Merlin. Dale, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, suba, suba. Ayúdale. Vaya, ahora vamos a un nuevo intento. Ahora va Doris con Merlin. Vamos. Ni levantas después. Vamos, Doris. Vamos, Doris. Doris. Suba, Doris, suba. Suba, Doris, suba. Vamos, Doris. Suba, 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 suba. Doris. Ay, no, Doris. Suba. No, Doris. Vamos a ver. Ahí están armando el plan ellos. Ellos se van a subir. Vamos a ver. Dale. Como quieran, súbanse. Aníme, porque miren, la mujer están animada. Gracias yo de echarle la mano. Sí, dale, vamos. Vamos. Aquí vamos otras. Miren cómo están divirtiendo los niños. Por aquí están. Andrés, Andrés. Miren, Merlin, por otra de manteca. Vamos, Andrés, vamos, vamos. Vamos, Andrés, vamos, vamos, Andrés. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Andrés, Andrés, vamos. ¡Gracias! ¡Yoli! ¡Yoli! ¡Déle para arriba! ¡Yoli! 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 ¡Miren esto! ¡Se detiene el suelo! ¡Ajá! ¡Yoli! 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 ¡Váyanme! ¡Póngase abajo y yo voy a ir a usted! ¿Vos a ir primero? ¡No! Esto es mi aplasta. ¡Es que es parada! ¡Es parada! ¡No va a alcanzar parada! pero que tal me caes vaya todo eso vamos a hacer un nuevo intento hoy va Armando con Andrés si se suben yo Armando se suben me empujo toda la manteca limpio perdido, perdido, perdido perdido dale 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 atrás atrás dale dale arriba eso toma toma Johnny 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡No lo piste! ¡Páres en el palo! ¡Páres en el palo! ¡Sí, en la puta del palo! ¡Yo pues ya paraste en la puta del palo, mamá! ¡Joni! 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 ¡Eso! 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 ¡Joni! vamos 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 para arriba Para arriba Yoni, para arriba Yoni. De calidad. Para el sabor, viva. Para el dolor. Sí, hombre, que compro una barra de jabón, lo joven cuatro ciencias. Eso. 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 Yoni, Yoni, Yoni. Yoni, Yoni, Yoni. Yoni, Yoni. Vamos, Yoni, vamos. Para el lado de la bolsa, ahí está. Ahí está, Jali, para arriba. Yoni, Yoni, Yoni. Esto. Ya estuvo, Yoni. Ya la agarró, Yoni. Yoni, ya no baje. ¿Quieres sentar arriba? Si ya la agarró, bájese. Si ya la agarró, bájese, Yoni. Si ya la agarró, bájese, Yoni. No, estaba trabajo. Bájese. Estaba trabajo. Estaba trabajo. Eso. Y ahora. Estaba bajando para abajo. Bueno, así que muchas gracias. Bueno. Gracias a todos los suscriptores. Que la pasen bien. Bueno, así que espero que se suscriban y le den me gusta a nuestro canal Honduras sino aro rural y compartan, ¿verdad? Bueno. Venga, venga a És Flow. Ave, 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 ave. Tenemosント Walker. Home on Honda, perdón. Quema de salве de El Misayo…